Sijin es un capitán del ejército valiente y simpático que ha luchado en todo tipo de guerras pero sus amigos siempre mueren en combate y se está quedando solo por ello Sijin encuentra a un chico que le están pegando una paliza y dice que lo dejen tranquilo pero los matones lo amenazan con sus cuchillos hasta que Sijin les golpea con tanto amor que los deja cago en el suelo Sijin lleva al chico al hospital donde encuentra a la enfermera Molleon y enseguida se enamora de sus ojos porque no ha visto a ninguna mujer como ella sin embargo Molleon piensa que fue el quien golpeó al chico pero Sijin lo niega Sijin la persigue y cuando Molleon va a llamar a la policía le quita el móvil como si fuera un ninja Sijin le dice que es un soldado del ejército le enseña su placa pero como sigue creyendo que es mala persona le enseña la grabación donde salvó al chico Molleon le pide perdón pero de pronto Sijin siente un dolor en el estómago y descubren que su herida está sangrando Molleon se la cura con cariño y le pregunta si pasa miedo cuando está en batalla y Sijin le dice que sí pero ahora que está junto a ella ya no tiene miedo Sijin le dice que es muy linda y se pone fuerte para enamorar a Molleon Sijin va a verla todos los días y finalmente Molleon acepta tener una cita con Sijin Molleon se pone labial para besar sus labios pero Sijin descubre que ha estallado una guerra y le llaman para ir al frente Sijin le dice que la echará de menos y se marche en helicóptero pero tras unas semanas vuelve a los brazos de Molleon entonces tienen otra cita en el cine pero Sijin se tiene que ir otra vez a la guerra lo que entristece cada vez más a Molleon la cual descubre que una compañera suya le ha quitado el ascenso que tanto quería en el hospital además se reúne con Sijin y le dice que va a volver a la guerra por lo que muy cansada le dice que no quiere verlo más y rompen su relación Sijin entonces vuelve al ejército lejos de su amada y mientras tanto el jefe del hospital se aproveche le dice a Molleon que quiere reunirse con ella pero al ir a su casa descubre que es una trampa su jefe le dice que quiere besarla pero Molleon se moleste y le golpea con mucha rabia sin embargo como venganza su jefe la manda a una misión de guerra como la líder de un equipo médico y para su sorpresa allí se encuentra Sijin uy no lo puedo creer la tensión entre los dos es enorme pero Sijin la ignora y pasa de largo hasta que se le cae el jersey a Molleon y Sijin se lo recoge con amor pero aún así es muy frío con ella y se comporta como si nunca se hubieran amado Sijin lleva a Molleon y los demás a sus cuarteles donde van a vivir y les cuenta que este lugar es muy peligroso por lo que deben tener cuidado después Sijin se esconde de Molleon porque le da vergüenza hablarle y Molleon intenta llamar a su madre pero como no tiene cobertura salta una zona prohibida donde de pronto pisa una mina explosiva Sijin le dice que se esté quieta porque si no morirá Sijin la molesta y se pone en su lugar pero de pronto se tropiezan y caen al suelo mirándose con amor y pasión Sijin le confiesa que la mina estaba desactivada y Molleon se molesta con él y le dice que no le hable jamás Sijin le pide perdón y al día siguiente Molleon ve a los militares entrenarse en camiseta muy sudados pero Sijin se pone en medio muy celoso Molleon le dice que se aparte pero Sijin les obliga a que vuelvan a sus cuarteles después Molleon comienza su misión médica y al principio necesita sacarle sangre a todos los militares que se ofrecen enseguida ya que creen que es muy guapa pero Molleon elige a Sijin para pincharle el cual se acobarda por la aguja y todos se ríen de él tras ello Sijin va a una misión peligrosa donde un hombre le intenta disparar pero Sijin le quita la pistola y lo golpea dejándolo inconsciente Sijin vuelve a la base donde Molleon estaba preocupada y le pregunta si está herido y Sijin le dice que no como sorprendido de la amabilidad de Molleon la cual necesita wifi pero como allí no hay el jefe de Sijin le obliga a acompañarla al pueblo más cercano Sijin se hace el gracioso con Molleon la cual le dice que no le gusta y no está allí porque quiera ya que cuando vuelva de la guerra abrirá su propia clínica Molleon consigue el wifi luego Sijin la lleva a ver una sorpresa en el camino Molleon le pregunta sobre su vida sentimental y Sijin le responde por qué le interesa tanto saber si tiene novia pero de pronto Sijin se tropieza sus mundos se detienen y cuando parece que van a besarse Molleon muy fría le dice que le da igual si tiene novia o no Sijin la lleva a una playa abandonada y al llegar le dice que este sitio será su lugar secreto Molleon le pregunta si se ha enamorado alguna vez y Sijin le dice que hubo una chica a la que amó pero ahora está en el pasado y su presente junto a ella es más interesante por lo que la mira con amor sin embargo tiene que volver al cuartel porque han disparado al presidente de un país extranjero y está muy grave Molleon va a operarlo pero sus guardaespaldas no dejan que lo toque además los jefes de Sijin le ordenan que no lo opere ya que si fallece le echarían la culpa a Corea de su muerte y sería terrible para la paz mundial todo es un caos pero cuando apuntan con las armas a su amada Molleon Sijin les dice que es la mejor doctora del mundo y Molleon se enamora aún más de Sijin Molleon comienza la operación y sus jefes de Corea intentan detenerlos pero Sijin no les hace caso entonces la cirugía se complica y parece que va a morir pero al final Molleon consigue salvarlo tras ello toda la culpa cae sobre Sijin así que lo castigan por desobediencia y luego lo encierran en la cárcel Molleon les pregunta a todos donde está Sijin pero nadie se lo quiere decir por lo que lo busca desesperada hasta que lo encuentra por una rejilla y al escuchar su voz Sijin se emociona y siente que vuelve a la vida Molleon le pide que aguante pero Sijin le dice que si muere hoy estaría orgullosa de haberla amado los dos se separan y Molleon se marcha con el corazón hundido pero de pronto ordena liberar a Sijin por orden del presidente sus amigos le hacen una fiesta de bienvenida y cuando Molleon se entera va corriendo a sus brazos para ver de nuevo su sonrisa pero llega con tanta pasión que todos piensan que son novios Molleon intenta pasar desapercibida pero Sijin se la lleva a un lugar secreto donde le dice que se alegra mucho de verla y ella se tapa los oídos por vergüenza los dos se pelean pero el presidente que salvaron se reúne con ellos y les da las gracias por salvarle la vida además les da una tarjeta de oro con la que pueden hacer lo que quieran y Sijin aprovecha para llevarse un coche y le dice a Molleon que tienen dos horas para tener una cita antes de que lo busquen Molleon le responde que no quiere una cita pero Sijin le dice que se ve muy linda cuando sonríe y se siente tímida hasta que de pronto llaman a Sijin que se dirige al funeral de su amigo muerto en combate por la noche Molleon le pregunta por su amigo pero Sijin prefiere no hablar por el dolor y los siguientes días Sijin está deprimido además castigan a Sijin por no obedecer a su jefe pero a Molleon no le parece justo y se enfrenta al oficial pero Sijin le pide perdón a su jefe y le dice que no lo defienda nunca más porque solo empeora las cosas Molleon se siente atacada y le dice que nunca más se preocupará por él y los dos se separan muy enfadados pero al volver al cuartel los dos se encuentran buscando alcohol para callar su dolor Molleon le dice que siempre ha fantaseado con hombres de uniforme y Sijin más caliente que el sobaco de un panadero se abalanza sobre ella y le da un dulce pasión al beso que llena su corazón sin embargo Molleon huye sin saber qué hacer y al día siguiente una enfermera necesita ayuda de Sijin pero Molleon le dice que por favor no lo llame Sijin entonces aparece y Molleon no sabe cómo comportarse a su lado porque cada vez que lo ve piensa en el beso que le dio Molleon es incapaz de separarse de él y los dos van juntos a investigar una enfermedad de un pueblo cercano tras ello comen juntos en un bar donde la camarera intenta seducir a Sijin poniéndole los pechos en la cara y Molleon se pone celosa Sijin hace como si no la conociera pero después sospecha que lo están siguiendo y para protegerla le dice a Molleon que vaya a recoger el coche donde vemos que está Khan un antiguo amigo de Sijin el cual se enfrenta a los matones y cuando sacan las armas Molleon escucha un disparo entonces aparece David un capitán del ejército que fue el culpable de la muerte de su amigo y Sijin lo odia con toda su alma descubrimos que David se ha pasado al equipo de los malos pero Sijin consigue escapar de él y cuando Molleon vuelve en su coche y lo llama al celular de pronto tiene un accidente y queda colgando de un precipicio Molleon pide ayuda a Sijin y luego llama a su madre diciéndole que la quiere y cuando se va a caer el coche justo aparece Sijin para salvarla pero Molleon está demasiado nerviosa por lo que Sijin le dice que mira a sus ojos para calmarse y le promete que siempre la protegerá Sijin la saca del coche en el último momento pero Molleon no respira así que le presiona el corazón y le hace el boca a boca pidiéndole que viva Molleon vuelve a la vida y le dice que está loco pero Sijin sonríe al verla de nuevo respirar Molleon le da las gracias por arriesgar su vida para salvarla y Sijin le recuerda que prometió que pararía todas las balas del mundo por ella y de pronto se van las luces pero no pasa nada porque se aman en la oscuridad entonces pasan tiempo juntos y a cada segundo se aman más pero justo aparece Sonju la chica con la que Sijin se iba a casar antes y ahora son amigos pero Sonju le gasta bromas íntimas que ponen celosa a Molleon la cual escucha a través de la puerta hasta que la descubren y se tiene que ir después Sijin intenta hablar con ella pero Molleon está enfadada y lo ignora Sijin le confiesa que ya no ama a Sonju y los dos hacen las paces pero descubre que le están haciendo una fiesta a Sijin y es porque se marcha a una misión peligrosa Molleon no puede creerlo y le intenta hablar por Walkie Talkie para despedirse Sijin está a punto de confesarle que la ama pero el miedo al rechazo lo detiene los dos se despiden pero a la mañana siguiente Molleon se arrepiente y lo busca por todos lados pero le dicen que Sijin ya se ha marchado Molleon vuelve al barco donde sus recuerdos la llenan de alegría y luego su amiga llama a Sijin para que hable con Molleon pero Sijin prefiere ignorarla la chica le dice que su novio es muy guapo pero Molleon niega que sea su novio más tarde le dicen a Molleon que van a regresar a Corea y se dividen en dos grupos pero de pronto sucede un terrible terremoto que derriba una planta solar que estaban construyendo el ejército de Sijin se dirige hacia allí por lo que Molleon decide no subir al avión y vuelve a por su amado mientras tanto todo se derrumba y Molleon intenta salvar a todo tipo de personas sin importar su clase social ni su raza los días pasan y Molleon está agotada pero se encuentra Sijin que le ata los zapatos y al ver su tobillo herido le pide que no le pase nada porque sin ella no podría vivir entonces ven a dos hombres atrapados entre los escombros y descubren que si intentan salvar a uno el otro morirá ya que están conectados Sijin le dice que debe tomar una decisión y su jefe les insiste pero de pronto les cae una piedra y cuando un cable los va a electrocutar Sijin rompe el cable de un disparo entonces Sijin le dice que confía en su decisión y Molleon decide ayudar al hombre que tiene tres hijos y le salva la vida Sijin está derrotado y busca refugio en Molleon que llora desconsolada por el trauma Sijin descubre que está herido por lo que Molleon le cose el hombro y le dice que está feliz de estar con él Sijin le confiesa que el tiempo que estuvieron separados bebía mucho y cada segundo que pasaba le echaba más de menos pero ahora junto a ella siente que su vida brilla de nuevo entonces Molleon puede volver a casa pero prefiere quedarse para ayudar y sobre todo para besar los labios de Sijin pero tras el terremoto los militares están deprimidos por lo que Molleon decide subirles el ánimo poniendo música en un altavoz sin embargo Molleon no sabe que en realidad ha puesto un audio donde confesó todo su amor a Sijin el día que estuvo a punto de morir Sijin sonríe pero Molleon enseguida desenchufa el móvil Sijin la persigue con amor y Molleon le dice que era todo mentira pero Sijin le responde que está muy linda cuando se enfada y se acerca a su cuerpo le agarra la mano y le ruega que pare de rechazarlo pero Molleon confiesa que su mayor miedo es amar a alguien que pueda morir algún día y no vuelva a sus brazos sin embargo Sijin le dice que debería darle más miedo no pasar el tiempo que tiene con la persona que de verdad ama sus corazones se enfrentan pero luego son obligados a ir juntos en un coche y de pronto pisan una mina y tienen un accidente Sijin se asegura que su amada esté bien y luego desactiva una mina mientras Molleon le mira al trasero y le gusta lo que ve después son recogidos por un coche y Sijin le pregunta cuándo será y Molleon llena de valentía le dice que quiere quedarse para estar más tiempo con él por ello Sijin se acerca a su rostro y los dos se entregan un dulce beso bañado por el ardiente sol que bendice sus almas pero cuando llega la noche se sienten tímidos y no saben cómo decirse que quieren dormir juntos después un francotirador apunta a Molleon pero resulta que es Sijin que la está espiando ya que necesitaba seguir viéndola después llega el comandante al cuartel y parece un asunto muy importante pero en realidad ha venido para preguntarle a Sijin por qué no se quiere casar con su hija Sonju Sijin le dice que está enamorado de otra chica y además Sonju confiesa que ama a Dayun el mejor amigo de Sijin su padre acepta su amor pero solo con la condición de que Dayun deje el ejército mientras tanto Molleon le pregunta por qué no le gusta a Sonju si es guapa y tiene dinero pero Sijin le dice que el dinero no es nada comparado con el amor después van a un pueblo cercano donde hay una enfermedad contagiosa pero allí Molleon se encuentra David que se acerca con malas intenciones Sijin se pone delante suya para protegerla y David le pregunta si es su novia pero Sijin no responde para protegerla descubrimos que David está buscando unos diamantes que un hombre ha robado David consigue secuestrar al hombre y lo tortura durante días por lo que Sijin y su equipo lo rescatan y lo llevan al hospital sin embargo el hombre parece que se ha tragado los diamantes y escupe sangre por lo que Molleon lo opera de urgencia Molleon descubre que en realidad tiene una enfermedad muy contagiosa y como ellas son las que han tenido más contactos se aíslan de los demás Sijin quiere abrazarla pero un cristal los separa y Molleon le dice adiós por si muere entonces les hacen un análisis y descubren que la única chica enferma es Sonju y Sijin puede volver a tocar a Molleon la cual organiza un sistema de cuarentena para que la enfermedad no se propague al exterior mientras tanto Sonju está cada vez más enferma y llama a Dayun para decirle que lo ama Sonju se desmaya la ponen en hielo y Sijin dice que si no llega la medicina en una hora morirá sin embargo David roba el camión que transporta la medicina y acceden a darle los diamantes a cambio de la medicina Sijin se prepara para el intercambio pero antes Molleon le da un eterno abrazo que guarda su olor y Sijin le dice que están hechos para estar juntos entonces hacen el intercambio con bastantes dificultades pero al final le dan la medicina a Sonju y consiguen salvarla tras ello Molleon piensa mucho en su relación y tiene miedo de que un día Sijin muere y se quede sola por lo que corta con Sijin para no sufrir pero sabiendo que dentro de poco se irá del país hacen las paces un abrazo y le dice que preocuparse por su corazón es mejor que no estar junto a él entonces Molleon vuelve a Corea pero como no tiene dinero para abrir su propia clínica tiene que trabajar en el mismo hospital al mismo tiempo Sijin regresa a casa pero como Molleon no lo recoge en el aeropuerto se pone triste y se va a beber con su amigo Dayun Sijin se emborracha y le dice a Molleon que está muy guapa y quiere que sea su novia Molleon lo lleva borracho a su casa lo intenta dormir en el sofá pero al escuchar un ruido Sijin se activa enseguida preparado para matar pero resulta que es la madre de Molleon Sijin le dice que es el novio de su hija y Molleon se sorprende al escuchar sus palabras pero después Sijin la lleva de compras y le regala un precioso collar porque quiere que sea su novia toda la vida entonces su relación de amor continúa e incluso tienen citas dobles con Dayun y Sonju más tarde contratan a Sijin como guardaespaldas de un presidente y cuando lo están transportando de pronto lo atacan con un coche en el hospital Molleon escucha que ha habido un tiroteo y cuando abre la puerta de la ambulancia descubre a Sijin casi muerto y suplicando por su vida vemos que unos hombres dispararon a Sijin y cuando le dieron lo único en que pensaba era en volver a ver la sonrisa de Molleon pero ahora vemos que a Sijin se le para el corazón y Molleon aprieta su pecho con fuerza para revivirlo Sijin vuelve a la vida y Molleon se alegra de escuchar su dulce voz pero de pronto un hombre amenaza con matar a una chica si no lo dejan marcharse el mismo hombre que atacó a Sijin pero este consigue calmarlo y se hacen amigos ya que le extendieron una trampa después Sijin se recupera y le da las gracias por salvarle la vida por lo que duermen abrazados para no separarse nunca al día siguiente Molleon lo lleva en silla de ruedas pero de pronto se le escapa y se cae Molleon se preocupa por la silla de ruedas ya que es muy cara y Sijin se molesta porque no se ha preocupado por él después Molleon le dice que se va a duchar pero Sijin le dice que le gustaría ducharse con ella Molleon le cuelga tímida pero Sijin aparece en su casa y vemos que comienzan a vivir juntos le toca el moflete con cariño y su amor es cada vez más intenso pero de pronto le dicen a Sijin que tiene una última misión que hacer en otro país Sijin va al hospital de Molleon y le dice que debe marcharse unos meses y Molleon se pone triste pero confía en que volverá a su lado los dos se dan un precioso abrazo y Sijin se va a la guerra con el miedo de no volver a ver a Molleon de no disfrutar nunca más el sonido de su risa ni el tacto de su piel el tiempo pasa y Sijin no contesta ninguno de los mensajes de Molleon que cada vez se preocupa más por otro lado vemos que Sijin está en una batalla herido y les disparan por todos lados e incluso explota una bomba nadie sabe si Sijin está vivo por lo que envían un ejército de rescate pero al no encontrar los cuerpos los dan por muertos un capital le dice a Molleon que Sijin ha muerto y comienza a llorar sin remedio y le da la última carta que Sijin le escribió por si moría en combate en la carta Sijin le pide perdón por no haber podido amarla toda la vida y criar juntos a sus hijos pero le dice que estar a su lado ha sido la mayor bendición de su vida además a Sanyo también le dicen que Dayun ha muerto por lo que sus vidas se convierten en un tormento de pena y aunque Molleon intenta seguir con su vida curando a enfermos sufre en todo momento Molleon se imagina que Sijin está en su casa pero enseguida desaparece y su corazón se apaga entonces pasa un año y Molleon vuelve al país donde estuvo con Sijin y así honrar su muerte Molleon le hace una tumba y le pone flores hasta que de pronto Sijin aparece en la distancia y ambos corren a sus brazos Molleon no puede creer que esté vivo y Sijin le cuenta que le secuestraron en la guerra los torturaron y cuando parecía que iba a morir el hombre al que Molleon le salvó la vida en el hospital le ayudó a escapar de allí sano y salvo por ello Sijin estuvo un año entero atrapado pero ahora está feliz junto a Molleon la cual le pregunta si va a volver al ejército ya que no podrá soportar que desaparezca otra vez sin embargo sabe que es su pasión y tendrá que vivir con ello después los dos se van a pescar y se quedan en una tienda de campaña donde Sijin le dice que tiene frío por lo que se acerca a Molleon para calentarse pero no deja que la bese más tarde Sijin le dice que va a ir a una operación muy secreta pero resulta que un grupo de chicas les hace un baile especial y Sijin y Dayu lo disfrutan mucho entonces Sijin los descubre a través de una cámara y rompe una botella de los celos por ello al llegar a casa Molleon le da con la almohada en la cara pero Sijin le dice que lo han ascendido a comandante por lo que podrá estar más tiempo con ella sin embargo aunque no hay una guerra de por medio Sijin ayuda a todo aquel que lo necesite y además saluda enamorado a Molleon la cual se ha convertido en una famosa doctora con su propio show de televisión donde ayuda a las personas enfermas los dos continúan su vida de novio y aunque se molesten continuamente también se aman Molleon moja a Sijin pero luego le da su chaqueta porque no quiere que ninguna chica vea sus fuertes pectorales pero Sijin le dice que la única chica que existe para él es ella por ello vuelven a su lugar secreto donde abrieron sus corazones y se persiguen con amor entonces aparece una estrella fugaz y Molleon le dice que pida un deseo pero Sijin le responde que no le hacen falta deseos ni estrellas porque ella es el verdadero brillo de su vida así que Sijin le dice que la ama y los dos se dan ese beso de pasión que calma la guerra de sus interiores y explota el fuego de sus corazones porque Molleon y Sijin se amaron con locura a pesar de los obstáculos porque no hay guerra en el mundo que pueda apagar la luz que dos personas enamoradas irradian de sus ojos y nos hacen ver que el amor siempre ganará al odio que las balas se convertirán en polvo y serán los besos lo que de verdad se clave en nuestras almas para toda la eternidad y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo y recuerda que puedes seguirme en Instagram además te dejo más vídeos aquí que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!